Adrián García Romero, mejor conocido en el mundo urbano como Sores 113, es un muralista urbano originado del Estado de México. Adrián comenzó su carrera como muralista gracias a su padre, quien desde pequeño lo inspiraba con sus dibujos a Carboncillo, despertando en el amor por el arte. Los inicios realmente fueron desde que vi a mi papá dibujando, él dibujaba en boceto Carboncillo, animales, me gustaba mucho, era muy padre verlo dibujar y yo creo que de ahí nació, pero ya yo mi primera experiencia con el dibujo ya más formal fue como a los 15 años. Adrián compartió que al principio solía copiar dibujos y colorear cuadernos, además de hacer bocetos, sin embargo su gran salto ocurrió cuando cambió de papel y lápiz por el aerosol y un gran muro. Sí, empecé con el graffiti y con el aerosol, en muros pidiendo permiso, a veces sin permiso, pero sí fue como empecé. Yo en el mundo del arte, para mí fue en el graffiti que fue el que me ingresó más a este mundo en el que se me abrieron el panorama, en el que conocí ya la escultura, conocí ya este, pues otro tipo de materiales. Adrián García se siente agradecido por haber crecido y mejorado en el mundo del arte urbano. Gracias a su esfuerzo y dedicación ha tenido oportunidades de viajar a diferentes estados del país. Pero uno de los primeros lugares que por mi cuenta que yo fui buscando mi identidad en el graffiti fue en Tlaxcala. Teniendo unos familiares allá, pedí permiso para quedarme algunos días y busqué lugares donde pintar. Y de ahí me fui a Puebla con otros familiares. El muralista expresó su orgullo por su arte, ya que le llena de alegría ver cómo la gente confía en él para plasmar sus artes en las calles. Es la madurez que uno va aprendiendo y que nos va haciendo más fuertes. Yo creo que al paso del tiempo y la experiencia hace que la gente nos tome más en cuenta. Sentirnos confiados con nosotros mismos hace que esto fluya. Con sus propias manos Adrián nos mostró cómo su mente y su pasión puede crear arte en un mural. Ahorita estamos haciendo hojas, lo estoy haciendo abstractas para que al final se vea más tupido el arbolito. Esta parte estoy haciendo como si fuera un arbolito en una cascada, pero sí lo estoy echando muy amarillito para que igual combine con la palmerita que tenemos arriba, para no hacerlo muy verde y no se vea tan chillón. Ahorita nada más hay que rellenarlo con este tono y ya después le metemos un verde más este, un poquito más encendido para que se vayan viendo las divisiones, que vean volumen. Y ya con un tono más clarito. Demostrando que cuando se persigue un sueño, nunca se debe dejar de luchar por él. Con la edición de David Suárez se informó para Macronius, Santiago Ramírez.